Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, sería, podemos decir, extra largo, extraordinario, porque, este, no, no, realmente vino muchísimo turismo, eso, viste, siempre en nuestras comunidades nos alegra, ¿no?, cuando percibís esa gran cantidad que te viene a visitar, y, bueno, después en el marco de la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, que es la edición número 41, esta que acaba de finalizar, y que se pudo disfrutar mucho, como vos decías, de las artistas, porque estuvo Dancing Mood, después el domingo se presentó Rito Vitale y Juan Carlos Baglietto, el lunes, ayer, cerró Mario Luis, o sea que tuvimos artistas para todos los gustos, y después, bueno, el desfile fue hermoso, el patio de colectividades y foodtruck funcionó, realmente con mucha convocatoria, y después la paella de la amistad también tuvo unas producciones de unas mil personas que fueron a comer allí al polideportivo, así que estamos muy contentos. Emiliano, ¿esto es también un poco el termómetro de lo que va a ser el verano en GESEL? Mirá, en otros años te decía con más seguridad que son distintos públicos el feriado largo que el verano, pero, o por lo menos en parte, yo creo que este año se puede decir que es un indicio de una buena temporada, porque claramente el turista está eligiendo a Argentina para viajar, está motivado por el previaje y por las distintas actividades que vamos realizando, y me parece que con semejante demanda que hubo este fin de semana largo, yo creo que estamos en la antesala de una muy buena temporada. Qué bueno eso, qué buenas noticias que nos estás dando. ¿En cuanto a ocupación, en porcentaje, tenés más o menos en cuánto estuvimos en GESEL? Sí, estuvimos en 85 promedio, 85%, si tomamos GESEL y sus localidades, Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul. GESEL tuvo un 80%, por ser un destino muy grande, la verdad que es un muy buen porcentaje, y luego Mar de las Pampas estuvo completo, estuvo al 100%, Las Gaviotas estuvo al 90%, Mar Azul también. Entonces, bueno, la verdad, muy bien, calculamos que vinieron unos 70.000 turistas, y bueno, ese también es un buen número. Generalmente en GESEL, arriba de 60.000 ya es un buen fin de semana largo, así que la verdad que muy bien. Emiliano Felices, Secretario de Turismo de Villa GESEL, gracias, un abrazo muy grande, que tengas linda semana. Bueno, un saludo para todos los amigos allá de la costa, que tenemos muchos, así que gracias, y bueno, los esperamos por acá. Somos Radio Noticias.